¿A poco no se ve insatisfactorio cuando lo doy así con el arco? ¡Y aquí hay uno! Está detrás de esta piedra de aquí La acabo de ver correr Ven, ven, ven ¿Cuál era? Esa que está aquí Muerto ¡Aquí están unos! ¡Jolcina, un Jolcina! ¡Ven, que su nombre es Jolcina! ¡Jolcina, un Jolcina! Muerto Queda uno nomás Si te tienes que curar, curate rápido ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Se murió la tormenta Ok, let's go ¡Taca, taca, 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 taca ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Por qué ahora sí están saliendo bots? Pero exagerada Se cayó el memo ya No te quieren abrir ya, para que siga jugando ¡Para que siga jugando! Si tú manda a uno, déjalo pegarle con el martillo ¿Por qué, güey? Es que no le voy a pegar ninguno si tal, güey ¿Por qué va, güey? Son maldillos, eh, son botsíes Ah, pero ahí me dio una venta, me lo meto a distancia ¡No! ¡No! Ven aquí, puto, güey No me dice lo cagAJO No mami, yo llevo 5 kilos En el domingo en la tarde O sea, lo coché, de hecho looking El purebot No, yo pensé que ya estaba ¿Que ya estaba que? ¡Ah! ¿Me vienes a robarlo? Vamos a ver ¿Yo chую? ¿Yo chую? Es lucho Dejé el PD no me sabía El PD no venta a uno A la verga Muerto uno, el Alejandro Don't tell my name, don't tell my name ¡Alejandro! ¡Jale Alejandro! Ah no, es una moto eso Alejandro Ah, yo ya no mames la venta Una gran desastre Le doy este el pendejo ¡Ah! ¡Ya hombre! ¡Ya! 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 ¡No más le faltaba una bala! ¡No más le diste una bala! ¡Tranquilo ya! ¡No más le diste una bala culera! Le dio un flechazo Ya, tranquilo, voy a llegar Tenía dos de vida Tenía dos de vida ¿Dónde quedas? ¡Acá está! ¡Cabrón! Me acaban las balas de... ¡Vamos! 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 Memo, no tengo balas de rifle ¿Eh? Tienen que perder ¡Ni ya, güey! ¡Ya lo mataron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me da bala de balas de rifle El hijo de la chingada! Ve Le chacalearon la italica Al Yosha No la terminó de pagar, güey Le quedan todavía 10 meses En la copa, güey Ya se lo chacalearon Le quedan 3 años En el ECTRA y todo No hombre, yo ya no sé cómo puede ah quitate se la chingaron le metieron un cuchillo a la llave y se prendió mira wey para que no digas ya te la encontré wey la deslistaba a huevo cuando se viene esta vez la madre de este bato mira que mamada me quito el piso y nada paso morros ayuda no tengo escudos la escalibur no es la del rey arturo sal perdon una disculpa ah por puto no mi moto se hundió en el lago mira a ver compa huevo quiere destrozarla hey déjese a los pies asi es algo mas que la distancia a mi perra es que me desconecto el play hace rato no no tiene novia no te preocupes no te preocupes porque creas que esta insultando a alguien en realidad es que no puede ni lo haria wey porque si claro claro es algo mas algo que me llena algo que no mas a mi como que te se hace rato ah mira acaso estan peleando uno ah mira acaso estan peleando uno ya ya al lado eh ah este lo de mierda te acciones y ya montan aqui ellos ah bueno le di 60 a uno zumbé a uno bueno bueno yo tambien perdon ya estan bien muertos ya estan muertos ya no hay ni veo loco si mono veo a alguien ay dios hay tiene enicia aah 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 No había paules Tengo que esperar loco, alguien rivio gente No sé Mira, mataron aaaal Cookey a la avisa Si, le... Ya se ha tocado laaa Oy, 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 don vergas, don vergas Que anda abajo? No lo veo Le llegaste yo yo Vamos a dar el susto Ah, quitó otro mío, la madre No lo vi Se quedó para atrás Vámonos Revivelo, revivelo, tiene chance Se llamaba Harapi Matase aaaal ¿Dónde serán los últimos? Ah si, ya traigo, que estúpida Sí Se dio cuenta raza Uy, vi un disparo ¿Fueron ustedes o fue el vato? Como, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay, hijo de puta Anda aquí abajo Ya lo he visto yo yo El otro wey no lo veo, no sé dónde está Está aquí con el mech Solo vi las flechas que me llegaron, pero... Ah, ya lo vi ¿Y el otro? Aquí otro lado, ya... Ah Aquí tengo arcos, eh Digo... Está ahí, muerto, eh Hijo de puta Me volvió a pegar Venga el ver, venga el ver Vámonos No le iba a ir a robársela ¡Sale! Que culero, wey ¿Qué? 33% Pero ese kill se hizo Let's go 30% de previsión No te he hecho tanto, wey Éste Úsalo, úsalo, ú'